Música 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 Pues ya estamos, de vuelta Un capitulito mas de skill Contra bots Pero esta vez me has igualado 3 contra 3 Hola, soy Strange Eh Nos hemos presentado Claro, nos hemos presentado Ah Ya estamos presentados Pero Esta es continuación del otro video Ah Bueno Nos hemos presentado Ahora estamos igualados No lo se Esto dispara muy bien Yo estoy de franco Si, ya has visto Pero se me da un poco horrible Súbete arriba Fíjate ahí Con el enemigo Ah Go home Jejejeje Me encantan los comentarios de los A M No, I M I A Joder Acosta Somos Pera en el viento Aquí Aquí la gente es en el viento Eh Desgusta el viento Pues Me había puesto el arma bonita No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser Disparo en la cabeza Hola Hola Me da la risa He matado a Johnny Johnny Bruce Mata a Bruce Sprint Oh no Si, es una escopeta la cosa esa Una escopeta Si Muy mala por cierto Uy, me han costado matarlo Bueno, yo aquí campeado me va bien Un amigo eliminado Eh, que remontamos Remontamos Bueno, será por tu campeón Pues el modo, o sea, la dificultad infernal tampoco está en el infernal Strange Strange ¿Qué? ¿Te estás cargando a gente de Franco? Si ¿Y no has jugado nunca de Franco tirado? No Pero a dos o tres tampoco me ha atado mucho ¿Te parece poco? Yo no doy ni una Jeje Es fácil A ver si has encontrado tu... No No Jejejeje ¿Por qué lo ponen con interrogación la risa? Si Pues casi casi estás al nivel de cara ¿Eh? Si Casi casi Ay, que me matan Mierda Si Si A ti y a mi El lado de tiempo los dos Coni Que te he visto Coni A mi me dices Solo somos Candes Vela En el viento Coni En el viento Ah, son velas Y entonces Y entonces porque a nosotros nos aparece una pera Yo que sé Mala tradición Vela Vela Es que vela no es ningún insulto Para que lo... Ya, velas en el viento Sin control Sin control Claro No nos podemos controlar No nos podemos controlar No nos podemos controlar el viento Que me anafórico eres Nos lleva el viento Si, si, si Claro, claro, claro Me lo he cargado con la granada 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 Pues strange Eso está más pegado Es que esto es súper complicado Si Y ahora si te va bien Pues vamos bien, eh Como dije Tres contra tres empatados Pues ahí hay Si Recordamos que estamos en niveles Infernal 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 Flipándonoslo bien Esto es muy complicado El arma este lo notamos Es curioso Contra los bots es mejor Con la M4 mantener pulsado Si O contra los jugadores es mejor No mantener pulsado Si Ademas me he metido con el arma que no me gustaba Para este sitio Mire, yo me he cansado Yo voy con la pistola Pulsa Con la pistola Pulsa F1 o F2 Cambios de Combinaciones de arma Si, pero la F2 creo que no tiene nada puesto No, no tengo nada Bueno, pues ahora estoy yo descanto He cogido su arma Es verdad Yo si le doy a F2 Tengo la otra Claro Pero bueno Me está yendo bien Ven, primera muerte ¿Primera muerte? He matado a la primera persona con a Franco Ah, lo estás usando ahora ¿Dónde estás tú ahí de protección? Es que llevo muy poco Yo con esto no estemos Claro, es normal Pero cuando te he visto ahí matar dos seguidos Digo, madre mía Eh, ¿por qué me he suicidao? Me pone que me he suicidao ¿Has ganado? Hola, hay un campero aquí Yo soy Cristi Nada más salir de la base a la izquierda ¿Vio cómo se mueven, tío? Sí, me cuesta un montón darle ¡Gasta! ¡Hala! Lo he hecho a tomar por culo Controla letras Pobre Strange Te tengo cargo Gracias, amor Por... Está en el bajo, ¿no? ¡Ay! Hay uno a la derecha Estoy hecho Vale, hay uno menos No te voy a saltar Salvar Es que no me gusta este arma No, ese es para estar de lejos Y ir apuntando Campear Ya, pero... Ha tenido el toque La suerte del principiante, ¿sabes? Al principio ahí Dos o tres seguidos Y luego ya... ¡Hala, hala! Me están dando Y vamos mal Porque yo no estoy haciendo nada, ¿sabes? Si tuviera mi otra arma Pobre Fricolins Te tengo No, pues con Franco Casi te alcanza todo, ¿eh? Estos los que he matado hasta ahora han sido con Franco Asómate, Bruce Springsteen No, de cara, me los robas todos Da ver qué... ¡Ahh! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Que me muero! Si... Me muero Strange, sabes que se ha dado, yo que sé Coge las armas que caigan del... Si, a eso y mismo Si no... Tenemos dos minutos y tenemos que hacer 200 Es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Bueno, pues mira, ya me he atado a uno. ¡Oh, lo strange! Me ha salvado la vida. Diego, ¿cómo se ha muerto ese? ¡Ay! ¡Joder! Que Colín se está vengando de mí. Lo Colín es igual. Has dejado de ser su fan. Sí. Ahí, ahí, lo. Te ha matado, vale. Colín. El que come Colín es. Qué rico. Estoy un poco afectado ya. Joder. Es el que está quedando bien el Colín. Tú, Casteja, apresúrate porque te estás alcanzando en puntos. No sé qué andas haciendo. Pues ya me he cargado cuatro. En un segundo. Si te lo dices. Me da buena nada. Ah. Ya. He ido lento. Ah. Estamos bajo fuego, enemigo. Bueno. Ya nos ganamos, pero... Ya nos ganamos, pero... Pero creo que hemos demostrado que... No, no. Hay que echar otra. Porque esta no vale. Que me cogió la arma esa que no... Que no se usa. Vale. Pues creo que queda una... Un sitio más. Medio demostrado queda. De... Contrabots. Un mapa más. Y en este mismo vídeo por ahí lo subiré. Así que... Ahora corto. Y ya nos vemos. Really? Misión fallida. Ahora. Chaito. Hasta ahora. Fiao.